Gracias, estimada Luisa. Qué gusto poder compartir contigo. También veo que está presente el asambleísta José Agualzaca. Un saludo cordial para él, mi paisano de la provincia de Chimborazo. Qué gusto poder compartir esta noche. En general, con cada uno de ustedes, gracias por la invitación. Me siento muy gustoso de estar aquí y para aprovechar el tiempo lo máximo posible trataré de especificar mi, si ustedes quieren llamarle ponencia o mi exposición, mi conversación en algunas cuestiones que me parecen fundamentales. Primero, un gran elemento relacionado con la naturaleza o el espíritu del juicio político. ¿A qué se refiere un juicio político? ¿Existe solo en nuestro país? ¿Existe en otras constituciones? ¿Para qué existe el juicio político? Una segunda cuestión. Determinados hechos, circunstancias fácticas que se han dado con relación al presidente de la República, Guillermo Lazo. ¿Por qué será importante describir estos hechos? Porque nos permitirá de alguna manera identificar si el comportamiento del presidente de la República se ajustó a derechos, se ajustó a la Constitución, se ajustó al marco de la legalidad o por el contrario, el comportamiento del presidente de la República infringió la Constitución, infringió las leyes, infringió su deber de actuar como el primer servidor público de este país. Y una tercera cuestión que enfocaré ya específicamente aterrizar esos hechos y darles mi criterio, mi visión personal respecto de si se adecua o no el comportamiento del presidente de la República y los hechos descritos a las causales que establece el artículo 129 de la Constitución con relación a un posible juicio político que conlleve la censura y destitución. Y ahí intentaré describir el trámite y el procedimiento, los días, el tiempo que tomaría aproximadamente llevar adelante este tema. Lo primero, el juicio político. Permítanme ir tomando el tiempo para no aburrirles mucho, para no demorarme demasiado. A ver, y que no me saquen tarjeta roja acá tampoco. Ya, vamos ahí. El tema de la naturaleza del juicio político. El juicio político es una herramienta constitucional, pero además es una herramienta democrática. Partamos de ahí. Este debe ser el encuadre y el marco discursivo que todos ustedes deben manejarlo y deben posicionarlo ante la opinión pública. Y les digo esto porque lamentablemente desde hace un tiempo atrás se ha venido pervirtiendo la naturaleza del juicio político en aras de desvirtuar que se trate de un mecanismo que está previsto en la Constitución de la República. Ustedes deben haber escuchado a muchos, entre comillas, líderes de opinión, a muchos analistas, algunos con mucha mala fe, otros tal vez desde el desconocimiento, desde la ignorancia, también hay que decirlo. No lo digo con soberbia, sino con el afán de criticar desde la racionalidad posiciones equivocadas que han tenido algunos. Pero también ustedes deben haber visto a actores mediáticos principalmente encuadrar la discusión del juicio político como si se tratara de un proceso de desestabilización, como si se tratara de un proceso de golpismo, como si aquí lo que se pretendiera es dar un golpe de Estado, sacarle a rabietas o a las bravas al presidente de la República. Nada más alejado de la verdad, nada más falso, nada más mentiroso y manipulador ante la opinión pública. El juicio político, para que ustedes lo sepan, está previsto en nuestra Constitución en el artículo 129, pero sus orígenes datan desde hace muchísimos años atrás. Tanto es así que el juicio político en un primer momento se denomina como acusación política, lo que en inglés se llama impeachment y el impeachment fue implantado o se creó a finales del siglo XV en Reino Unido. Los británicos fueron los primeros en inventarse o en crear esta figura, esta institución jurídica de control político denominada acusación política, que en nuestro caso se denomina juicio político. El impeachment luego es recogido por los norteamericanos, los estadounidenses o desde la doctrina constitucional liberal, porque además es una herramienta de liberalismo y esto también es importante que ustedes sepan. El juicio político no es un mecanismo ni de la izquierda, ni del marxismo, ni del comunismo, como alguien probablemente en su locura por defender al presidente Lazo se le puede ocurrir plantear. El juicio político es un mecanismo de control creado por la doctrina liberal, los teóricos liberales del liberalismo, de la democracia representativa, fueron quienes se inventaron esta herramienta jurídico política. ¿Para qué? Para que se equilibre la balanza y el poder legislativo pueda controlar al otro poder, ¿a quién? Al poder ejecutivo representado o a la cabeza el presidente de la república. Pero yo les decía, los norteamericanos recogen el impeachment que fue creado por los británicos y ellos también lo incorporan. Como se denomina en la literatura liberal, los padres fundadores del constitucionalismo norteamericano recogen el tema del juicio político denominado ahí como impeachment, es decir, acusación política. Y hay libros de abundante literatura, pero tal vez el principal y si es que alguien quiere profundizar en el asunto, ustedes pueden googlear y se van a descargar un librito que recoge una serie de ensayos de intelectuales de la época cuando Estados Unidos, las distintas colonias se habían organizado, se habían independizado de los británicos porque eran colonia inglesa. Y ellos se organizaron en un conjunto de estados a su vez, por eso son un estado federal, y hay un librito muy famoso que recoge varios artículos, varios ensayos de autores muy importantes de aquella época como Alexander Hamilton, como Jay, como Madison, perdón, que ya hablaban o ya discutían sobre el tema del control político. Los gringos en eso fueron muy, muy sabios, fueron muy, muy inteligentes, porque ellos decían, a ver, si vamos a tener un modelo democrático, una democracia representativa, donde ahora el poder ya no esté concentrado en las manos del monarca, porque ahora tenemos una república, y como vamos a tener un presidente, ese presidente no puede asumir el rol de lo que teníamos antes y de lo que tratamos de deshacerlo. ¿De qué intentaron ellos deshacerse? De un rey, es decir, dejar de ser una colonia, y por eso se crea una república. Pero esa república tenía un presidente, pero ellos decían, ¿de qué nos serviría que tengamos una república con un presidente que dirige el estado, si es que ese presidente va a tener las mismas potestades y atribuciones ilimitadas que tenía en el pasado quien era o quien hacía las veces de rey o de monarca? Si nos separamos y si y si nos revelamos ante el yugo de la monarquía para ser independientes, mal podríamos nosotros replicar un sistema político donde ese presidente, aunque tenga otro nombre u otra denominación en el ejercicio del cargo, termine realizando las mismas acciones o las mismas actividades con sobre concentración de poder que las tenía un rey o un monarca. Entonces ellos dicen, bueno, si ahora somos república y vamos a tener un presidente, bueno, hay que seguir la lógica primerito de la división de poderes. Lo que ya había dicho Montesquieu, otro de los filósofos políticos clásicos, y ustedes ahí, para los que les interesa igual, descárguense su famosa obra del espíritu de las leyes, que lo escribió ya por 1748, si mi memoria no me falle. Y Montesquieu ya diseñó esto de la de las tres funciones o de los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, justamente para romper con la tradición anterior. ¿Cuál era la tradición anterior? La del Estado absoluto. Y en un Estado absoluto hay un monarca, hay un rey, que toma por sí solo todas las decisiones. Entonces los norteamericanos dicen, bueno, si ya tenemos ahora tres funciones del Estado, ¿cómo logramos que aquel que va a dirigir nuestro país y que sea elegido como presidente sea controlado por alguien? Es decir, que no cometa excesos, que no cometa abusos, que no caiga en el campo de la arbitrariedad, como sucedía en el pasado con el rey o con el monarca. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los norteamericanos dicen, bueno, vamos a inventarnos, no inventarnos, retiro la palabra. Vamos a recoger lo que los británicos habían ya incorporado en su diseño institucional, que se refería, pues, básicamente al tema del impeachment, la acusación política. De Estados Unidos se acopla el sistema político e institucional en América Latina, que nosotros hoy por hoy lo tenemos. El sistema institucional ecuatoriano y el de la gran mayoría de países de nuestra región prácticamente es una copia no integral, no completa, pero sí guarda muchísimas similitudes con el diseño norteamericano, empezando porque tenemos sistemas presidencialistas. A diferencia de los países europeos en América Latina, prácticamente o casi todos los países tienen diseños presidencialistas, es decir, en una papeleta se escoge un presidente de la república, el pueblo ecuatoriano va a las urnas y en otra papeleta por separado se escoge diputados y en aquellos casos que tienen funciones legislativas bicamerales, es decir, con un congreso y un senado, se escoge en doble papeleta diputados y senadores. En nuestro caso en el Ecuador solo tenemos una cámara, tenemos un sistema unicameral, entonces en una sola papeleta asambleístas, ¿sí? Entonces los norteamericanos dicen el único que le puede controlar, tal como lo dijo Montesquieu en su momento, al poder ejecutivo y al presidente es el poder legislativo, porque Montesquieu decía una frase que es tan simple como lo siguiente, solo el poder puede controlar al poder y como los legisladores, los diputados, los asambleístas, los congresistas, tienen legitimidad democrática de origen, ¿qué significa esto de la legitimidad democrática de origen? Que también son elegidos en las urnas, al igual que el presidente de la república, aquí nadie está poniendo en cuestión o en discusión que el presidente Lazo no tenga legitimidad democrática. Él claro que tiene legitimidad democrática de origen, él ganó en las urnas, nadie está desconociendo eso, pero aparte de la legitimidad democrática de origen, también hay otra legitimidad que se va construyendo con el paso del tiempo y es la legitimidad en el ejercicio del cargo. Si tú no haces bien las cosas durante el ejercicio del poder que te encomendó el pueblo en las urnas, ¿qué es lo que va a suceder? Que te vas a deslegitimar ante la opinión pública, ante tus mandantes, ante tus electores y probablemente el otro poder, el legislativo, te va a controlar, te va a fiscalizar y de ser el caso, te va a censurar y destituir. ¿Por qué? Porque así como es legítimo el presidente, también son legítimos los legisladores. Y si es que no existiría esa figura del control político y dentro del control político, el juicio político, la censura y la destitución, ese presidente se sentiría prevalido para hacer lo que le venga en gana. Entonces esas son las primeras grandes cuestiones que tenemos que tener presente. Y en el caso ecuatoriano, el juicio político antes llamada acusación política, porque hasta antes de la Constitución del 79 en nuestro país también se llamaba acusación política. Fíjense en ustedes, la Constitución de 1945, la de 1946, la de 1967, reconocían como acusación política. Recién desde la Constitución de 1979, luego en la del 98 y ahora en la del 2008, se reconoce a esta herramienta como juicio político, sin que cambie su naturaleza, ni sus fines, ni sus objetivos democráticos. Pero sí cambia la denominación, aunque por supuesto también ha matizado el constituyente en su momento las circunstancias por las cuales se pueden juiciar políticamente a ese presidente o vicepresidente o presidenta o vicepresidenta de la República. No son las mismas circunstancias las de hoy. Gracias por ver el video.